Dices que ya no me quieres, que tienes nuevos amores Cuando te sientas solita, chiquita, nomás no llores Si ya no me quieres ver, para qué lo andas contando No te vayas a quedar, como campana sonando En medio de un hormiguero te voy a dejar sentada A ver qué carita pones cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Piquetes de hormiga tendrás que sentir Que desgraciada mi suerte, que poca fue mi fortuna Cada vez que vengo a verte, hay un buey en la laguna En medio de un buey sanchito, y sos unido un conejo Quisiste jugar conmigo, y te puse la pareja En medio de un hormiguero te voy a dejar sentada A ver qué carita pones cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Y que de esta hormiga tendrás que sentir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!